Vamos con este tema curioso. El problema de la unicidad no se ha podido resolver ni se va a resolver, ¿ok? No se va a resolver por una razón muy simple. El ser humano por naturaleza es egoísta, somos egoístas y eso no va a cambiar, ¿ok? Por más que mucha gente diga, no, 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 Miguel, te estás equivocando, yo conozco gente buena. Sí, yo también conozco gente buena. En líneas generales el 99.9% de los seres humanos somos egoístas y eso nunca va a cambiar. ¿Por qué? Porque desde que nacemos decimos mío, 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 mío. Todo, todo es mío, todo me pertenece, todo está construido para mí, todo está asociado de tal manera que pueda redundar en la satisfacción de mis necesidades. Entonces, el concepto de unicidad, que yo diría que tiene como punto de referencia el Dasein de Martin Heidegger, ¿ok? Tiene que ver con esta serie de elementos que rodean este sistema, un poco de teoría de Heinz Coghut, ¿ok? Donde el sujeto, el sujeto tiene necesidades que resolver a partir de su ejercicio de supervivencia, ¿ok? ¿Por qué es importante el concepto de la supervivencia? Es importante por una razón muy simple. Sobrevivir quiere decir que has tomado la decisión de enfrentar el mundo, ¿ok? O de enfrentar al toro por las astas, en pocas palabras. Es decir, subsistir quiere decir que independientemente de que exista la capacidad de vivir, no es lo mismo subsistir que vivir, ¿ok? Subsistir quiere decir que vives el día a día. Vivir quiere decir que tienes una vida, ¿ok? Que da cuenta de hábitos, que da cuenta de costumbres, ¿ok? Que da cuenta de un itinerario, que da cuenta de una agenda, ¿ok? Tener una vida quiere decir que tienes un propósito, que tienes planes, ¿ok? Que tienes planes que has ejecutado, que estás ejecutando y que piensas ejecutar, ¿ok? Vivir quiere decir que estás envuelto en una serie de relaciones positivas, edificantes, ¿ok? Que coadyuvan a tu realización personal, ¿ok? Vivir quiere decir que tus sueños eventualmente se convierten en realidad en la medida que contribuyan a la comunidad, ¿ok? No puedes tener sueños personales, ¿ok? Que satisfagan tus propias necesidades y que vayan en detrimento de la comunidad, ¿ok? Todos tus sueños tienen que ver con una retroalimentación hacia la comunidad. Lo que tú sueñas tiene que ser valorado, justificado, ¿ok? Y redimido por la comunidad. En términos de beneficio, ¿ok? Ahora bien, entonces, esa es una persona que está viviendo. La persona que vive tiene hobbies. Los hobbies son parte del ocio. El ocio era descrito, era descrito de manera recurrente y prolífica por los griegos, ¿ok? Siempre describieron todo el tema del ocio. Ahora bien, esta es la cuatro. Cosa curiosa. Y miren, esta es la mansión de Gloria Estefan. No la mansión, sino sus oficinas acá en South Beach. Cosa curiosa. Un día le entregué un proyecto hace 11 años, más o menos, caramelito. Nunca me respondió. Qué loca, qué loca que es la vida. Anyway, entonces. El tema de la unicidad. La unicidad es ese grito de defensa, de decir, necesito vivir esta vida, necesito realizarme, ¿ok? Les he descrito dos conceptos. El concepto del que sobrevive y el concepto del que está viviendo. Sigo con este... ¡Ay, Dios mío! Sigo con este... Este sling, este estribillo. Pero bueno, anyway. Entonces, estas son cosas muy importantes que, para tener en cuenta, ¿ok? Entonces, ¿qué sucede? ¿Dónde te encuentras tú? ¿Qué parte te corresponde? ¿En qué secuencia estás? ¿En qué fase estás? ¿Qué persigues? ¿Quién te persigue? ¿Dónde estás ubicado? ¿Dónde piensas ubicarte? ¿Con quiénes estás? ¿Con quién compartes esta necesidad de vivir o esta necesidad de subsistir? Ambas son, finalmente, necesidades. Son necesidades de un ser humano, ¿ok? Que está en capacidad, no solamente de pensar, sino de evaluar el pensamiento. Evaluar el pensamiento quiere decir, ¿ok? Que tienes un pensamiento sesudo, ¿ok? Que no solamente interpreta el pensamiento, ¿ok? Sino que lo pone a prueba, poner a prueba el pensamiento quiere decir, el ejercicio de la filosofía, ¿ok? ¿Filosofía de qué? No del Kentucky Fried Chicken, ¿ok? No de Burger King, no de McDonald's, no de nada, ninguna de esas cosas. Quiere decir, de los conceptos de la vida diaria, ¿ok? Los conceptos de la vida diaria, que son los que te demandan una explicación. Ahora bien, el tema de la justicia, la felicidad, la democracia, la república, la traición, la honestidad, la existencia, el tema de Dios, son temas muy frecuentes en el tema de la filosofía, ¿ok? Ahora, la filosofía nos lleva a estos dos caminos, el de sobrevivir y el de subsistir, ¿ok? Mejor dicho, el de sobrevivir, que no es otra cosa que subsistir, y el de vivir, ¿ok? Ahora bien, para vivir, yo pienso que tienes que haber subsistido. No existe una persona que viva sin haber subsistido. Subsistir quiere decir que estás en camino a encontrar una vida satisfactoria, ¿ok? Una vida satisfactoria, somos 7.7 billones, algunos dicen que somos 7.5, 7.6, vamos a ponerle 7.7, es una cifra bonita, ¿ok? 7.7 billones de habitantes, ¿ok? Yo pienso que el 1 o 2% será gente que esté viviendo realmente, el 98% está sobreviviendo, loco, esta es una vida de mierda, hay que pagar la luz, hay que pagar el agua, ¿ok? Hay que pagar la renta, hay que pagar la hipoteca, hay que pagar el bill del automóvil, hay que pagar el supermercado, hay que pagar gasolina, si tuvieras un automóvil eléctrico no tienes que pagar gasolina, tienes que pagar otras cosas, anyway, tienes que estar pagando en todo momento, la vida tiene un costo, ¿ok? La vida tiene un costo, pero estos dos conceptos son muy importantes. En mi caso personal, yo vengo de una situación muy difícil, familiar, la estoy viviendo actualmente, estoy en un proceso de convalescencia, ya me incorporo mañana al trabajo, tengo algunos temores, no les voy a mentir, pero a mí me tocó subsistir en algún momento, y fue bonito la pelea y la luché, hoy me toca vivir, pero vengo de una tragedia familiar y vengo de una situación personal, ¿ok? de pasar por el quirófano, es decir, la vida se termina de un día para otro, yo le puedo describir a ustedes la diferencia entre subsistir y vivir, pero también existe el concepto de lo súbito, lo súbito quiere decir que tú mañana puedes llegar a no despertar, tú puedes hablar todo lo que quieras, pero quizás mañana no despiertes, tú puedes hacer todos los proyectos que quieras en tu puta vida, todos los planes que tú quieras, pero no sabes si mañana vas a despertar, loco, no lo sabes, porque esta vida es jodida y es jodida para todos, es jodida para todos, no existe una sola persona que pueda decir, puta madre, gané, ¿qué ganaste, loco? No ganaste si es un carajo, vengo, no ganaste nada, macho, la vida se te termina de un día para otro, vengo, de un segundo para otro, el día que caí, el día que caí, lo único que recuerdo es que fui a pelear una pelota imposible, salí volando, abrí los ojos y aterricé con el hombro, vengo, y qué pasa si nunca más despertaba, estaría enterrado, tendría cinco semanas, cinco semanas y un poquito más de estar enterrado, o cremado, cremado, mejor dicho, mi testamento dice que me tienen que cremar, la vida se acaba de un día para otro, por eso recojo el concepto judío cristiano de Adonai, de un creador, yo creo en un creador, pero que nos da estas dos opciones, son dos opciones que tienen que ver con episodios, para mí tienen que ver con episodios de tu vida, el de la subsistencia y el de vivir, vivir quiere decir haber pasado por la subsistencia, ahora, de vivir se puede regresar a subsistir, sí, también, también existe ese retorno, existe ese retorno, no se lo recomiendo a nadie, tiene que ver con muy malas decisiones, muy malas decisiones, decisiones espantosas, pero bueno, también sucede, entonces, en conclusión, puede ser que, que yo tenga la suerte de poder disfrutar de todas estas cosas, de decir, yo estoy vivo, este, y, y tengo una vida medianamente ordenada, y pasé la etapa de la subsistencia, pero, en realidad, en realidad, estamos todos jodidos, loco, todos estamos jodidos, aquí no se salva a nadie, macho, aquí no se salva a nadie, miren estas motitas, que lindas, aquí no se salva a nadie, aquí no se salva a nadie, estamos todos jodidos, men, estamos todos jodidos, mañana no te despiertes y se acabó todo, todos los sueños que uno tiene, y si no se cumplen, qué mierda, hay una agenda también, hay otra agenda, no se acaba el mundo, no se acaba el mundo, para nada, este mundo continúa, este mundo es una lucha de todos los días, loco, se los dice un hijito de papá, un hijito de papá, loco, un hijito, así me decían, loco, hijito de papá, hijito de papá, me decían, estos hijos de puta, hijito de papá, qué hiciste de tu vida, qué hiciste de tu vida, qué hiciste de tu vida, puta madre, qué tal concha, los hijos de papá, y qué hiciste de tu vida, ven, una rascada de huevos, una rascada de huevos, una rascada de huevos, los odios, los odios son importantes, los odios, las reivindicaciones, para mí, son muy importantes, el tema de los odios, las reivindicaciones, han sido fundacionales, en tirar para adelante, tanta gente, que me deseó lo peor, loco, puta, a mí me han odiado, a mí me han odiado, claro, yo he sido hijito de papá, pero al más, mojo, recontrijito de papá, a mí me han odiado, a mí me han odiado, me han odiado, me han odiado, 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 y hay gente que me detesta, que haría hasta lo imposible, por liquidarme, pero cuando entro a una cancha, de tenis, loco, y voy a volver al futuro, voy a volver, el doctor, este, Font, me dice que voy, que puedo volver en tres meses, de acá, la poronga, en tres meses, yo no regreso, yo voy a regresar, pero no en tres meses, me voy a tomar unos seis meses, por lo menos, hasta que este hombro, levante, estoy bastante bien, pero hasta que levante, pero, el tema es eso, el tema es ese, el tema es ese, el tema es ese, miren que bonita esta zona, todo esto da, todo esto da, esa es la bahía, la bahía de, de Miami, no, la bahía está de ese lado, de ese lado, miren que bonito todo esto, la puta madre, ahí está el penchillo, esos edificios, cada departamento, ahí valen, seis, siete millones de dólares, hay uno, hay uno ahí, que cuesta 27 millones de dólares, una locura, una locura, yo les cuento todas estas locuras, porque si no, ¿quién se las cuenta, loco? ¿Quién te cuenta todas estas barbaridades? ¿Quién te cuenta estas cosas, men? ¿Quién te las cuenta? ¿Quién te las cuenta nadie? ¿Sabes por qué? ¡Ay, qué vas a decir! ¡Ay, no digas esas cosas! ¡Ay, ¿por qué dices eso? ¡Ay, ¿por qué dices eso? ¡Ay, no digas eso! ¡Ay, ¿para qué? ¿Qué mierda, loco? ¿Qué mierda? Y si no te levantas mañana, ¿qué haces, loco? ¿Qué mierda haces si no te levantas mañana? ¿Qué haces, macho? No te levantas mañana. ¿Qué haces, loco? ¿Qué haces? Vive la vida ahora, loco. No lastimes a nadie. No, no, no hay que lastimar a nadie. A mí la gente me odia. Me detestan. ¡Qué mierda! Pero, yo no me meto con nadie, loco. Con nadie. La persona que me hizo volar en el partido ese de fútbol donde me quebré la clavícula. Yo la perdoné, loco. Centroamericano. ¿Para qué vamos a estar peleando con la gente, men? Sí, tengo reivindicaciones. Las tengo. Mi éxito. Mi éxito. Esa es mi reivindicación. Estar vivo, poder vivir, continuar viviendo, continuar viviendo. El mar de Grau, presente. Arriba, siempre arriba. José Quiñones. Dios les bendiga. De la piedra. Dios les bendiga.